Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Os voy a encantar un nuevo vídeo en este caso de Plan vs Inted y lo que vamos a hacer hoy va a ser calcular un poquito la rentabilidad que vamos a estar sacando en lo que viene siendo el juego teniendo en cuenta el precio en el que está ahora, que como veis, ahora voy a pasar a explicarlo un poquito más en detalle pero bueno, como veis ya se está estabilizando en lo que es entre los 4 dólares y los 3 dólares como tal es decir, parece que ya se va a quedar por aquí lo que viene siendo el precio y vamos a calcular un poquito cuánto estaríamos sacando al mes, ¿vale? que esto es bastante importante tenerlo en cuenta vale, vamos a empezar para que lo veáis todo y lo hagamos aquí juntos entre comillas con la calculadora, esto es decir, que obviamente cada uno va a cambiar dependiendo de las plantas que tenga yo voy a calcularlo en mi caso que tengo dos plantas, que bueno, ya voy por la tercera pero bueno, voy a calcularlo con las dos plantas que tengo como veis por aquí, si nos vamos a My Account, tengo una que en 19 horas ya explota ya me sale lo que viene siendo la planta pero vamos a calcularlo con estas dos así que vosotros, si en vez de dos plantas a lo mejor tenéis una solo pues podéis básicamente restar un pelín y así lo calculáis, ¿vale? y os hacéis una idea porque hay mucha gente que dice ¡buah! este proyecto ya no es nada rentable y tal, no sé qué pues vamos a demostrar que aunque no estemos ganando las burradas que se podían ganar antes que a lo mejor eran 1.000 dólares al mes o 1.500 si es que se puede sacar una rentabilidad bastante decente, ¿vale? ¿qué vamos a hacer? lo primero de todo, vamos a calcular cuántos Ls vamos a estar sacando en lo que viene siendo un mes, ¿vale? así que vamos a hacerlo en mi caso con estas dos plantas de aquí y con el resto de plantas pequeñas lo primero, ¿qué vamos a hacer? tenemos tres plantas pequeñas, ¿no? como sabéis nos van a dar 250 cada tres horas pero tenemos que restarle tanto lo que viene siendo por aquí la semilla que son 100 menos los 50 que nos cuesta lo que es el bote este de aquí, la maceta no sé por qué lo he llamado bote y tenemos tres, ¿vale? yo en mi caso puedo plantar tres porque tenemos un 2-3 por aquí, ¿vale? esto de aquí lo que vamos a hacer va a ser dividirlo entre 72 que son las horas que tarda por lo tanto nos da que cada hora como tal estamos recibiendo 4, ¿vale? 4 Ls, bueno 4,16 con estas tres plantas, no por planta, ¿vale? con las tres que tengo, por planta sería pues uno y pico vamos a calcular ahora, como bueno, como que se queda aquí guardado la historia luego hacemos recuento de todo, ¿vale? y lo hacemos exacto luego tenemos esta por aquí, el girasol que teniendo en cuenta que cuesta 200 la planta y que nos gastamos 50 en lo que viene siendo la maceta nos está dando 600 entre 144 horas pues si estamos ganando con esta, lo mismo, 4,16, ¿vale? como veis, tres plantas pequeñas nos da a la hora lo mismo que una grande y luego los bichos, ¿vale? como a mí me gusta llamarlos, los bichotes vamos a empezar con la primera que es de fuego que nos da 521 cada 48 que como veis aquí son 10,85 por hora como tal y luego tenemos la de metal que sí que es verdad que tarda muchísimo en darnos lo que son los L como tal pero nos da una cantidad que lo flipáis, ¿vale? nos da 6090 que esto si lo dividimos por 480 nos da que cada hora nos está dando 12,68, ¿vale? así que teniendo esto vamos a sumarlo todo 12,68 más 10,85 que lo tenemos por aquí más 4,2 vamos a poner más otros 4,2 nos da que a la hora estamos generando unos 32, ¿vale? unos 32 de LE que está bastante bien ¿qué vamos a hacer ahora? pues vamos a calcular al mes realmente cuánto estamos sacando esto realmente habría que restarle un pelín porque claro, también tenemos que invertir en lo que es la maceta grande un poquito de agua y demás cositas, ¿vale? pero bueno, ahora lo vamos a compensar todo para que lo veáis y visar lo más realista posible vamos a multiplicarlo por 24 para ver cuánto ganamos al día al día estamos sacando 766 de LE y por lo tanto al mes estamos sacando 22,000, ¿no? está bien sí, 22,000 de LE, ¿vale? 22,995 que son casi 23,000 a esto tenemos que sumar lo del árbol madre ¿qué quiere decir esto de aquí? normalmente se está llegando todos los días a la última recompensa por lo cuanto estamos consiguiendo 4 semillas que ya son 400 realmente de valor 400 de LE más luego estamos consiguiendo 100 de LE y la caja lo que vamos a hacer, la caja no vamos a contarla porque tenemos que tener también en cuenta un poco lo que son los gastos de agua y demás así que la caja para hacerlo más justo no la vamos a contar pero el resto sí por lo tanto vamos a estar ganando unos 500 más al día así que tenemos esto y luego tenemos 500 al día por 30 días 15,000 si a esto le sumamos los 22,995 nos da que al mes estamos sacando unos 38,000, ¿vale? ahora vamos a hacer todos los cálculos ¿qué pasa con esto? supongo que irán actualizando lo que viene siendo la última recompensa para que sea un pelín más difícil alcanzarla pero por ahora si no voy mal la última semana, semana y media todos los días hemos llegado a la última recompensa que como sabéis son 4 semillas, ¿vale? que es la más tocha de todas y la que sale más rentable entonces si se llegase todos los días pues estaríamos sacando esto de aquí, ¿vale? 37,995 ¿qué quiere decir esto? esto quiere decir podríamos hacer dos cosas meternos aquí y hacer el cambio puede ser una acción entre 795 37,995 que no se me hace aquí lo que es el intercambio porque no tengo suficiente, ¿vale? pero bueno, vamos a hacerlo desde aquí podríamos hacer dos cosas una, cambiar los L por PVU que no me parece la opción más rentable y otra, cambiarlo por plantas y luego vender las plantas cosa que me parece mucho más interesante, ¿vale? así que simplemente vamos a hacerlo como si lo cambiásemos por PVUs para que veáis cuánto estaríamos sacando en el peor de los casos bajo mi punto de vista que es intercambiarlo por PVUs, ¿vale? vamos a coger esto de aquí y lo vamos a dividir por 550 que es lo que nos cuesta un PVU estaríamos sacando 69 PVUs quitándole el 5% de tasas pues vamos a multiplicarlo por 0,95 espero que no os estéis perdiendo si os perdéis en algún cálculo a lo mejor voy un poquito deprisa pero si os perdéis en algún cálculo me lo dejáis por los comentarios o rebobináis un poquito el vídeo, ¿vale? estamos sacando 65 PVUs, ¿vale? ¿cuántos son 65 PVUs? vamos a ponerlo por aquí 65 PVUs en lo que son dólares son 224 dólares es decir, la gente dice no, no se saca mucho pues a lo mejor sí que es verdad que no se saca mucho comparado con antes pero perdonad que os diga pero 200 pavazos bueno, 200 dólares al mes a mí me parece un ingreso bastante bueno, ¿vale? esto teniendo en cuenta que lo intercambiásemos por PVUs, ¿vale? ¿qué vamos a hacer en este caso? lo que voy a calcular yo va a ser lo que ganaríamos en este caso si lo que hiciésemos fuese intercambiar 10.000 Ls que son 100 semillas por una planta y vender esta planta como tal, ¿vale? así que vamos a calcular más o menos la media de una planta vamos a ponerle que está pues mira las electrovalen 30 las más baratas las de fuego 25 parasito 18 las de viento 20 y pico vamos a dejarlo en unos 22-23, ¿vale? más o menos de media porque las más baratas sí que es verdad que nos valen 15 PVUs pero normalmente nos tocará algo un poco mejor incluso nos puede tocar a lo mejor pues ponerle algo que sería pues por así decirlo estándar una de hielo que cuesta 21,7 y puede salir unos incluso poco común que serían ya 26,8 así que vamos a dejarlo en 23, ¿vale? para que sea más o menos aproximado lo que vamos a estar sacando quizás es un pelín más o quizás es un pelín menos yo creo que incluso me queda un pelín corto podría ser a lo mejor 24 pero vamos a ponerle que por cada 10.000 DELE ¿vale? esto para que os quede claro cada 10.000 DELE lo vamos a intercambiar por 100 semillas y cada 100 semillas bueno, si semillas de las pequeñas nos da una semilla de las buenas ¿vale? por cada 100 saplings ¿qué quiere decir esto? que por cada 10.000 estaríamos sacando lo que son 24 PVUs hemos dicho, ¿vale? en este caso si tenemos en cuenta que hemos dicho que tenemos 37.995 lo que vamos a hacer va a ser dividirlo por 10.000 que es lo que es una semilla estaríamos casi consiguiendo 4 semillas al mes ¿vale? así que vamos a multiplicar este número por 24 y nos sale que estaríamos consiguiendo unos 91 PVUs ¿qué pasa? pequeño problemita aquí tenemos que restarle los PVUs que nosotros tenemos que comprar para para lo que viene siendo hacer que esa semilla se abra que son 4 PVUs por cada semilla ¿qué pasa? bueno vamos a ponerlo con 4 ¿vale? es decir vamos a pasarnos un poquito de la raya si cada semilla son 4 PVUs lo que nos cuesta abrirla pues 4 semillas en este caso es un pelín menos pero bueno vamos a hacerlo como si fuesen 4 semillas serían 4 por 4 16 entonces restaríamos esto menos 16 estamos viendo que estamos sacando unos 75 PVUs a lo que viene siendo al mes esto teniendo en cuenta como está el mercado ahora como funcionan las cosas ahora que si nos vamos aquí 75 como veis serían 10 PVUs más por eso os he dicho que en principio sale un pelín más rentable estaríamos sacando unos 259 dólares que está de lujo es decir 250 dólares al mes si tenéis más de una cuenta yo por ejemplo mi hermano tiene otra cuenta pues ya serían unos 500 dólares al mes que ojo yo te lo firmo que pasa que antes se estaban dando unas rentabilidades estratosféricas que no tenían ni pies ni cabezas porque al final sacarte con una sola cuenta pues a lo mejor 1000 dólares o 1200 dólares al mes era una auténtica burrada ahora si que es verdad que se saca menos pero oye 250 dólares a ver que juegos te los acaba dando y más con lo que es el precio de entrada que como sabéis es muy 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 bajo creo que son unos 17 18 dólares ahora mismo es decir es muy muy bajo el precio de entrada como tal así que bueno simplemente que sepáis esto lo primero que es más rentable en principio bajo este análisis que hemos hecho por lo menos teniendo en cuenta el precio que hay ahora en lo que viene siendo las plantas si baja el precio pues a lo mejor deja de ser rentable a lo mejor es más rentable sacar los pvus directamente que no creo que vaya a pasar eso o a lo mejor incluso es más rentable y el precio acaba subiendo ¿vale? porque yo por ejemplo me compré una planta hace 3-4 días y las más baratas creo que estaban en 22-23 es decir hubiésemos sacado incluso más ¿vale? pero simplemente esto lo hago como modo de orientación teniendo en cuenta el valor que tenemos ahora ¿qué pasa? que yo por lo menos lo que voy a hacer este mes no va a ser directamente vender lo que viene siendo los pvus o las plantas que voy a ir generando lo que voy a hacer va a ser aguantarlas tener el jardín completo es decir tener mis 6 plantas para ya prepararme para lo que viene siendo el modo de pv y además así poder generar más porque al final con 6 plantas a lo mejor en vez de estar sacando 75 pvus pues vamos a estar sacando 125-150 que queráis o no se acaba anotando y al final la planta es un activo que nosotros tenemos es decir si nosotros confiamos en el proyecto a largo plazo y tenemos 6 plantas no solo nos van a estar generando día a día semana a semana y mes a mes lo que viene siendo pvus sino que a la vez vamos a tener este activo es decir en el momento que nosotros queramos vender esta planta la vamos a poder vender si que es verdad que a lo mejor sacamos menos o a lo mejor sacamos más pero si nosotros confiamos en el proyecto al final es un activo que tenemos nosotros y que sabemos que tiene un valor como tal así que simplemente comentaros esto quedaros con la conclusión de que estamos sacando aproximadamente unos 250 dólares al mes en el caso de que tengamos dos plantitas medio decentes como son las mías que están bastante bien no son lo mejor de lo mejor pero si que es verdad que son buenas son bastante buenas para que engañarnos y esto sería un poco todo ya sé que ha sido a lo mejor un vídeo un poquito confuso con tantos cálculos y demás pero bueno la conclusión que tenemos que quedarnos es que es esta que vamos a estar sacando unos 75 pvus a lo que viene siendo al mes y que he convertido ahora mismo serían 250 dólares ya sabéis que cualquier duda me la podéis dejar en la descripción tenéis el acceso también a la comunidad en lo que viene siendo en la descripción comentarios para cualquier cosita que me queráis decir y poco más espero que os haya gustado este vídeo que os haya servido para haceros una idea de cuánto vamos a estar ganando con lo que viene siendo este juego por lo menos en el momento actual y si todo sigue como ahora y nos vemos en el próximo ¡Gracias!